Yo estoy aquí con mi chiquito, ¿ya lo entendió? Yo estoy aquí con mi chiquito, está aquí con mi chiquito Está aquí, que dice que si me quiere morder Él nunca muerde, él quiere mucho al papá Mire, no, no me de tantos picos, si yo no quiero Yo quiero que usted me, que usted es un chiquito Y hablemos fuertemente, ¿sí? ¿Sí, amigos? ¿Qué va, amigos? Bueno, amigos ¿Listo? ¿Cómo en giro? ¿Ahora invertir con el teléfono es mucho más ágil Y no conoce de la vivienda Ya, tú te sabes